Toma, toma, que coño mamita Papi, toma, mi Dale, mira papi Después del bailecito que te hicieron en Hola Todos Ahora viene, mira, está rico Ay, pero qué lindo Pero con cariño, dígale cosas bonitas A ver, después de cada cucharadita Ay, el avioncito, un comentario así bonito A ver, yo lo he preparado, especialmente para ti Ah, es el queque de Nathalie Qué rico queque Ah, un lazo Ay, qué bonito, cómo Uy, lo conseguiste, bien, rico Es ídolo, ídolo ¿Pinto? Es una maravilla Más, sí, quiere más, quiere más ¿Sí? Quiere más Un poquito más Un poquito más Qué cosa más bonita ¿Cómo es el amor, no sé yo? Perdón que no sea el tiramisú, ¿no? Pero bueno, es lo que sabía preparar Ah, qué bonito ¿Cómo está el potrecito? Riquichichísimo Riquichichísimo Ay, ay, no Atención La parte coquita La parte coquita Un poquito más Un poquito más Como lo ingríen a Germán Ay, qué cosa más bonita Claro, pues, así que creí ¿Está rico? Un poquito más ¿Te gusta? Riquísimo Así va, así va Más despacio Ah, con avióncito Acá hay sensualidad Sí, mira Este es el avióncito Si yo doy el primer paso Lo doy bien, pues, ¿no? Porque este no se va a hacer absolutamente nada Ahí está Con bailecito y todo No, no, no No, no, no Mira, le quedé tanado Y sigue comiendo Y sigue comiendo Y sigue, ah, no Uy, no No, no, no Continúa No, no, pues Oye ¿Qué es el que comió? Sí, postre No, no Bueno Bueno, sí Ahí está Pues, ti tortazo Uy, usted cree que dijo Ya, ya está todo Ahí está ¿Qué cosa vas a decir ahora? Está rico, ¿no? Está rico ¿Cuál te gustó? Media violenta la chica, ¿no? Un poquito ¿Y eso te llama la atención o me parece? Sí, pero no me deja ver ahorita Sí, me dio un montón la atención, pero Me hubieras tirado un poquito menos, no tanto, pues, ¿no? Dices ahorita, pero después Vas a querer Ahí ¿Qué es ese chino que ya graba, pone, saca, no sé? Lo que importa es que le gustó igual Ahora, sería bueno que vayas aprendiendo a preparar el tiramisu ¿Tú vas a decir cómo se llama? Yo aprendo a preparar el tiramisu y él aprende a preparar el tres leches Ahí está, intercambian Tú con el tres leches y él con el tiramisu Una degustación de postres Creo que voy a tener facilidad para hacerle tres leches, ¿ah? Muy bien Y experiencia culinaria Claro, claro El tema de los postres, obviamente, imagino que tú eres diestro en la materia Voy a practicar un poco y le voy a preparar un postrecito Creo que deberías aprender a hacerse a preparar churros Sí No, bueno, ella me prepara el tiramisu y yo el tres leches Ahora, si su tres leches no te gusta Te hace torta, tenía acá en el micro Esto también iba a formar parte de la Hasta para eso es bruto No me lo puedes dar así bonito con el dedito Sí, porque le has tapado un grano que tenía ahí, más bien parece ¿Por qué es tan torta? Por favor Ah Oye, acá sí, perdóname, pero Va a ir avanzada A ver, quiero preguntar una cosa, Germán Está acá el sítimo, Natali ¿No te parece un poco previsible que te metas a su camerino cuando la pared del camerino Oye, pero perdón, Pipi, perdón, Pipi Claro, es lo que te estoy diciendo Pero, pero, mira, mira, mira Que ataque, Natali ¿Quién no había visto eso? Nico Nico Natali se hace la que no, pero mira, cómo está, pero prendida, caña, maño Mira, se hace la de Es que la La experiencia de Natali Es verdad Bueno, preparen sus postrecitos, chicos Y a ver si eso los uno de una vez por todas, pues Y a ver si se ha aprendido algo, mi querido Nico Vamos, Pipi, que creo que tiene